Sobre las 4 y 10 de la tarde del sábado 22 de abril, Alianza y Deportivo Cali se enfrentarán por el partido valido por la 15ª jornada en Liga Bet Play en el estadio Daniel Villa Zapata. Un partido muy importante para la Máquina Amarilla, con miras de seguir sumando más unidades en la tabla de posiciones, mediante una propuesta de juego inteligente y efectiva en las dos facetas del campo. Un partido muy importante para la Máquina Amarilla, con miras de seguir sumando más unidades en la tabla de posiciones, mediante una propuesta de juego inteligente y efectiva en las dos facetas del campo. Y para que el equipo se vaya alejando cada vez más de los puestos del descenso. Para este partido, los niños de 5 a 12 años de edad tendrán la posibilidad de entrar gratis al escenario deportivo, bajo la compañía de un adulto responsable. Con las dos tribunas habilitadas, Occidental para Alianza y Oriental para el Deportivo Cali, prohibiendo el ingreso de hinchas menores de edad del cuadro verde y blanco al Daniel Villa Zapata. Esperamos una gran actuación del cuadro petrolero en condición de local, con miras de seguir sumando los tres puntos en el Campeonato Nacional. Gracias. 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 Gracias.